42 goles en 30 partidos. Va a llegar el empate del Bairamar, penal de Quiroga, 44.573 personas en el José Albalade. Una fecha llena de goles, 43 en Portugal. Empate de Farid, que marcó 18 en 31. Centro de Joao Pinto, Jardel. Y claro, si Nuno Santos da ese regalito, lo dicho, título 18 de la Liga. Ahora, habrá que decir que la tasa de Portugal es el otro objetivo del Sporting. El Boavista terminó una gran jornada por segundo año consecutivo. Asegura su participación en Copa de Campeones. Le ganó 4-1 al Vitoria. Se tuvo al Petit, a pase de duda, el 1-0. El segundo lo va a hacer Freyó, pero antes llegaba el empate de Hugo Enrique. Freyó, el 2-1. Después se va expulsado Hugo Alcántara en el Vitoria Setúbal. Hacía 3 que no ganaba el Boavista. Alexandre, 3-1. Silva para Martelinho. 4-1, abrocha el resultado. Después se va Hugo Enrique expulsado.